¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¿Qué? ¡Me acaba de picar! Creo que fue una abeja. ¡Fuera de aquí! No puedo creerlo. Me acaba de picar una abeja. ¡Qué clase de mala suerte es esta, por Dios! No puede ser. Bueno. Ah, ¿cómo te llamas? Hmm. Me agrada tu nombre. Es... es bueno. Es lindo. Dime, ¿te gustan los hot dogs? ¡Qué bueno! A mí también me dio hambre. Solo de pensar en eso. Quiero comer uno. Me rugen las tripas. Pero bueno. Dime, ¿te gustan los superhéroes? Mmm. ¿Y cuál es tu superhéroe favorito? ¡Oh! ¿Y quisieras ser un superhéroe algún día? Es genial, ¿cierto? Y si pudiera ser uno, ¿qué poder te gustaría tener? ¡Qué buena lección! Oye, ¿sabes qué me haría muy feliz? Me haría muy feliz si te suscribes a este canal y le das like. Pero suscríbete, ¿eh? Que no se te olvide. Recuerda que puedes llamarme las veces que tú quieras. Te voy a estar esperando. Adiós. ¡Gracias!